Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor Hoy vamos a resolver un problema de conducción a través de cilindros El problema es el siguiente Un tubo de hierro fundido que tiene una conductividad de 80 watts partido en metros grados celsius cuyos diámetros interior y exterior son de 1 igual a 5 centímetros y de 2 igual a 5,5 centímetros respectivamente fluye vapor de agua a un T infinito 1 igual a 320 grados celsius Un tubo está cubierto con un aislamiento de fibra de vidrio de 3 centímetros de espesor con K igual a 0,05 watts partido en metros grados celsius se pierde calor hacia los alrededores que están a T infinito 2 igual a 5 grados celsius por convección natural y radiación con un coeficiente combinado de transferencia de calor que es de H2 igual a 18 watts partido en metros cuadrados grados celsius Si el coeficiente de transferencia de calor dentro del tubo es H1 igual a 60 watts partido en metros cuadrados grados celsius se termina y la razón de pérdida de calor por unidad de longitud del tubo es decir, haga este cálculo para L igual a 1 y aquí tenemos el dibujo de cómo es nuestra situación actual si se fijan el flujo de vapor es de manera longitudinal en el tubo y la transferencia de calor es de manera transversal al flujo de masa es decir, el flujo de calor es a través del radio del cilindro ya el calor se disipa de manera radial entonces nosotros estamos asumiendo que la transferencia de calor va a ocurrir de manera estacionaria la transferencia de calor es unidimensional ya que existe esta simetría en el centro del cilindro las conductividades térmicas van a ser constantes en este caso tenemos la conductividad térmica del cilindro que está en rosado y del aislante que está en gris y además sabemos que la resistencia del contacto térmico en la interfase son despreciables porque en realidad cuando ustedes ponen en contacto este sólido con este aislante la superficie que se forma no es pareja sino que hay ciertos espacios que quedan entre los materiales y vamos a asumir que eso no va a generar una aislación extra si nosotros queremos determinar la tasa de transferencia de calor entre el T infinito 1 que es la temperatura en el seno del fluido que va por el centro por el interior de la tubería y el seno del fluido que está afuera lo que nosotros vamos a querer hacer es calcular un Q igual a un T infinito 1 menos un T infinito 2 dividido en una resistencia total que va a ser la suma de la resistencia interna por convección la resistencia del cilindro la resistencia del aislante y la resistencia a la convección externa entonces vamos a considerar 1, 2, 3, 4 resistencias y lo que me gustaría hacer antes de hacer el cálculo es que analizáramos los datos que tenemos nuestro cilindro tiene una conductividad de 80 watts partido en metro grados celsius y el aislante tiene una conductividad igual a 0,05 watts partido en metros grados celsius y aquí ustedes pueden ver por qué es un aislante y si se fijan son dos órdenes de magnitud menor el tamaño del K aislante con respecto a el cilindro ahora también podríamos hacer una comparación entre el H interno que vamos a llamar H1 que es igual a 60 watts partido en metros cuadrados en metros cuadrados grados celsius y el H2 que es igual a 18 watts partido en metros cuadrados grados celsius lo que nosotros podemos inferir básicamente es que entre estos dos este tiene un mayor coeficiente de convección por lo tanto considerando que la tasa de transferencia de calor es una sola este debiera aportar en términos de H un mayor peso a la resistencia pero vamos a verlo vamos a calcular cada una de las resistencias y vamos a ver cuál de ellas aporta más en este caso no es tan directo como cuando nosotros trabajábamos con paredes planas porque el H1 va a tener asociado un área 1 mientras que el H2 va a tener asociada un área 3 dada por este radio 3 ya entonces al ir aumentando estas capas se va notando el efecto que tiene el área y el aumento de este valor de o disminución de este valor del coeficiente de convección bien lo primero que vamos a hacer es calcular cada una de estas áreas el área 1 que nos interesa y vamos a calcular el área 3 ¿sí? porque son los datos que necesitamos recuerden que el R de conducción que va a ser en el cilindro y en la capa de aislante va a ser va a ser un logaritmo de R voy a colocar un R externo partido de un R interno como una fórmula genérica dividido en 2PiK por L y nosotros dijimos que nuestro L iba a ser igual a 1 ¿cierto? porque nos piden por unidad de longitud y por otro lado el R de convección y lo voy a escribir con otro color nosotros lo podemos calcular como 1 partido en H por área ¿cierto? y el área en este caso sería el área del manto del cilindro que nosotros hemos visto que es 2PiRL ¿sí? entonces para el H1 para el H1 voy a tener un R1 y para el H2 voy a tener un R3 ¿bien? entonces ahora calculemos esta área 2PiRL para el área 1 y para el área 3 área 1 para el cálculo de la resistencia a la convección 1 sería 2PiR1 por L y dijimos que L iba a ser un metro ¿cierto? entonces esto es 2Pi por el radio interno el radio 1 es 0,025 metros y esto va multiplicado por un metro y aquí ustedes debieran obtener 0,157 metros cuadrados ¿sí? y básicamente recuerden que este es el diámetro 1 dividido en 2 y ustedes ya cuentan con el diámetro 2 ¿cierto? el diámetro 2 es igual a 5,5 por 10 elevado a menos 2 metros dividido en 2 dividido en 2 y a esto uno le suma el espesor porque básicamente este es el centro y aquí van a disculpar no ya ahí sí y este es el centro y entonces van a tener un diámetro 1 y ustedes van a querer quizás dibujar veamos si no no me lo permite lo voy a dibujar a mano así feo y este va a ser el espesor ¿cierto? vamos a dibujar este va a ser un R1 aquí en el azul voy a tener un R2 y la capa de aislante va a ser el espesor ahí me gusta más R1 R2 y el espesor el radio 3 va a ser el radio 2 más el espesor es decir 5,5 medios más 3 centímetros y eso va a resultar en 0,0575 metros y el área 3 entonces igual a 2 pi R3 L es igual a 0,361 metros cuadrados y ustedes aquí ya notan que hay una diferencia en términos de área ¿cierto? bien calculemos entonces las resistencias térmicas individuales tal y como lo hicimos en nuestra última sesión la resistencia interna es decir es del fluido que está a 320 grados celsius en promedio es igual a un R de convección es decir 1 partido en H1 por área 1 y esto es 1 dividido en 60 watts partido en metros cuadrados grados celsius por el área 1 que es 0,157 metros cuadrados y les queda 0,106 grados celsius dividido en watts y vamos a tratar de anotar todas las resistencias juntas para poder compararlas luego viene la resistencia de conducción del cilindro y aquí es el logaritmo de R2 partido en R1 dividido en 2 pi K1 por L donde L vale 1 es decir el logaritmo de 2,75 dividido en 2,5 que es el radio 1 y esto dividido en 2 pi y el K1 es igual a 80 watts partido en metros grados celsius y por 1 metro y entonces esto es 0,123 0,0002 grados celsius dividido en watts si se fijan aquí ya pueden observar que esta transferencia si solo tuviera estas dos resistencias involucradas la que gobierna la transferencia es la resistencia a la convección interna por lo tanto si yo quiero ver donde va a ser el mayor delta T claramente lo voy a observar lo debiera observar en esta resistencia interna es decir entre el seno del fluido y esta primera pared ya calculemos ahora la resistencia a la conducción del aislante que sería el logaritmo de R3 que es el radio externo donde está el aislante dividido en R2 porque es solo en esta capa donde queremos calcular esa resistencia partido en 2pi por K2L y esto va a ser igual entonces al logaritmo de R3 que es 5,75 dividido en 2,75 ¿cierto? y esto dividido en 2pi por K y este K era más pequeñito era 0,05 watts partido en metros grados celsius y por un metro y esta resistencia es igual a 2,35 grados celsius partido en watts ya y voy a calcular la última resistencia que es la resistencia a la convección externa que va a ser 1 partido en H2 por el área 3 y esto es 1 dividido en este caso el H es 18 watts partido en metro cuadrado grados celsius y el área 3 que habíamos calculado antes 0,361 metros cuadrados y esto es igual a 0,154 grados celsius dividido en watts y aquí sin necesidad de hacer el cálculo los porcentajes claramente podemos ver que quien gobierna la transferencia es la resistencia a la conducción debido a este aislante que es cierto es una fibra de vidrio de 3 centímetros y por lejos gobierna la transferencia luego viene la transferencia a la convección externa como parte de la resistencia luego la resistencia a la convección interna y finalmente la resistencia a la conducción del cilindro ¿si? entonces donde yo voy a ver la mayor caída de temperaturas va a ser en este espacio pero ahora calculemos teniendo todas las resistencias calculemos la resistencia total y con eso la tasa de transferencia de calor en este problema entonces la resistencia total va a ser igual a la suma de las resistencias que en este caso sería 0,106 más 0,0002 más 2,35 más 0,154 todo esto en unidades de grados celsius dividido en watts y el R total va a ser igual a 2,61 grados celsius partido en watts que se parece muchísimo a la resistencia a la conducción del aislante por lo tanto es casi como que el proceso completo de manera muy gruesa ustedes lo podrían modelar casi que solamente con la conductividad del aislante y entonces la tasa de transferencia de calor va a ser el T infinito 1 menos el T infinito 2 dividido en la resistencia total y esto va a ser igual T infinito 1 son 320 grados celsius y el T infinito 2 es 5 grados celsius y esto dividido en 2 61 grados celsius dividido en watts y el resultado les queda en watts que es una unidad de energía y esto perdón de potencia y esto sería igual a 121 watts y esto recuerden que ustedes que era para un L igual a un metro esto es por unidad de longitud del del cilindro y la transferencia de calor sería igual a 121 joules por segundo joules como unidad de energía bien y en base a esto entonces calculemos la diferencia de temperaturas en la tubería o en el cilindro y esto sería básicamente aplicando esta ecuación de calor con la resistencia correspondiente es decir el Q de conducción en la tubería estaría dado por y vamos a ver el dibujo en la tubería tenemos que la temperatura más bajita sería T1 y la temperatura perdón la más alta sería T1 y T2 sería la temperatura más baja porque la transferencia de calor ocurre desde el interior del cilindro hacia afuera y recuerden que ocurre a través del manto del cilindro no de manera longitudinal ya y entonces sería la diferencia de temperaturas T1 menos T2 dividido en aquí T1 menos T2 dividido en la resistencia 1 que sería la resistencia a la conducción del cilindro sería este T1 menos T2 que sería este diferencia delta T de la tubería dividido en la resistencia por conducción y resulta que esa resistencia por conducción nosotros ya la calculamos por lo tanto este delta T de la tubería va a ser igual al Q total cierto que es el que acabamos de calcular por el R de conducción porque sabemos que esto es igual al Q total lo demostramos en alguna clase y entonces este delta T sería 121 watts por el R de conducción que era un número muy pequeñito se acuerdan este 0,0002 0,0002 grados celsius dividido en watts y esto es igual a 0,02 grados celsius y tal como lo conversamos cierto nosotros esperaríamos que el delta T en el aislante sea mucho mayor porque la resistencia de la aislación es mucho más grande entonces calculemos el delta T del aislante que nuevamente estaría dado por este calor de conducción del aislante va a ser igual al delta T del aislante que en este caso sería esta diferencia de temperaturas entre T2 y T3 cierto esto y este y sólo considera la resistencia 2 que es la resistencia a la conducción del aislante que es este número que está acá que es 2,35 por lo tanto este sería como dijimos T2 menos T3 este delta T del aislante dividido en el R de conducción del aislante y entonces el delta T y sabemos que esto es igual al Q total que es el que calculamos hace un rato y este delta T entonces sería el Q total por el R a la conducción por la resistencia a la conducción en este material aislante y eso sería igual a 121 watts por 2,35 grados celsius dividido en watts y entonces este delta T en el aislante sería igual a 284 grados celsius o sea aquí se puede ver de manera muy clara la la gran diferencia que hay entre la diferencia de temperaturas en este material aislante cierto que es 284 y esta tubería que es casi un conductor cierto que es 0,02 grados celsius y entonces claramente si ustedes quisieran aumentar o disminuir ese delta T lo que tienen que hacer es atacar o tratar la mayor resistencia que en este caso ustedes encuentran que es el aislante si ustedes desean que ese delta T sea menor entonces de alguna forma tienen que disminuir la resistencia del aislante que en este caso esa resistencia podría ser disminuida cierto teniendo una capa más pequeña de aislamiento bien de este problema a mí me gustaría rescatar el cálculo de las distintas resistencias a través de un cilindro aquí tienen el cálculo a través de la parte sólida del cilindro y aquí la resistencia por convección y por otro lado recordar que está a mayor resistencia va a haber una mayor caída de temperatura y yo les recuerdo que entonces esta etapa que es la etapa que tiene la mayor resistencia es la que controla la transferencia de calor y esto va a ser muy importante para clases futuras ya así que recuerdenlo la resistencia está asociada a una una mayor resistencia a una mayor caída de presión cuando la tasa de transferencia de calor se mantiene constante espero que haya quedado claro este problema cualquier duda me pueden consultar y siempre yo los dejo invitados a revisar el libro transferencia de calor y masa de Sengel yo en particular tengo la sexta edición y me parece que es un excelente libro para estudiar esta asignatura si que estén bien chicos estamos en contacto y y Gracias.